La selección de Ecuador recordó en pocos momentos el buen juego que realizó en la Copa América. Sobre todo lo hizo en el partido que disputó en el estadio Atahualpa de Quito ante Venezuela, a la que derrotó por 5 a 0. ...para celebrar el primer gol. Dos tantos más de Eduardo Hurtado a menudo. ...la taja de los ecuatorianos. Y el cuarto gol... ...de obra de Kleber Chalá. ...el partido de Eduardo Hurtado, autor de tres goles, cerró la cuenta definitiva de un partido que en ese momento complicaba la clasificación a Brasil. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.